Y hay iglesias que te enseñan lo malo, ayer llegaron dos pastores allá a Lima, no hablaron conmigo, tampoco querían hablar conmigo y gracias a Dios por eso, cuando usted venga oyente no busque al pastor, venga busque al dirigente y conversele lo que usted quiera. Y tal vez me dice, pastor han venido dos pastores de otra iglesia, después le voy a decir, ya, y quieren hablar conmigo, pero como él estaba despidiéndome, ayudándome a sacar las cosas para Lima, les he dicho que me esperen un momento y yo voy a regresar a conversar, está bien, conversale. Y me fui, cuando ya me fui, regresó y le hablaron, he escuchado al pastor lo que ha predicado, he escuchado que aquí no participan en política, he escuchado que aquí no hacen eso de salir a las calles a gritar. Y en nuestra iglesia nos obligan a salir, a hacer marchas y por eso ya no queremos estar allí, queremos venir aquí. ¿Se da cuenta? Y eran pastores, ¿de adónde? Del movimiento misionero mundial. Aleluya. Imagínense que aparte de la comida que venden, les obligan a salir a marchar. ¿Y por qué? Porque les está haciendo propaganda a la prensa que los evangélicos salen a marchar con los católicos, o sea, por la paz. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros oramos por la paz, pero no marchamos. Nosotros no somos gente del mundo ignorante, marchan los ignorantes. Que sea para la paz, para que sea, eso no es de cristianos, eso es del mundo. Y si hay marcha de los terroristas, entonces, ¿por qué los otros tienen que marchar también? Entonces, igualito están, pues. Y no solamente les quieren que marchen, sino les obligan. Les obligan. Y hoy día en la mañana escuché una noticia que decía, los evangélicos y católicos se han puesto de acuerdo para salir a marchar. ¿A marchar en qué? En favor de la paz posiblemente. Pero nosotros no participamos en eso. Porque nosotros no participamos en política. Nosotros oramos por las autoridades y que Dios haga conforme a su voluntad. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, miren, iglesias evangélicas obligando a sus miembros y a los pastores a salir a marchar. Increíble. ¿Quién vive? ¡Incrito! Aleluya. ¿Usted cree que eso van a ir a la vida eterna? No, eso no van a la vida eterna. Se van al infierno. Usted, oyente, que nos escuche de otra iglesia y están haciendo cosas que usted ve que no es así. ¿Qué hace ahí usted? Está perdiendo su tiempo y su alma muerta. ¿Quién vive? ¡Incrito! Las puertas de iglesia, en vez de cortar la cosecha, están abiertas para todo el que quiere ser salvo. El que no quiere ser salvo, quédese a donde está. Ahí está bonito. ¿Quién vive? ¡Incrito! A su nombre.